Llegó la alegría chumbi vilcana Con la fuerza arrolladora Tú la conoces Claro, es el encanto La ternura, la belleza y humildad Es la única diva La diva de la buen día Con ustedes, señoras y señores Joanita Enríquez Ahí está, mira la mía Siempre con los embajadores de la guaylía ¡Uno sentimiento! Está el marco musical Toma, toma Sigue, sigue ¡Emer Flores! ¡Tinto Magi! ¡Alfredo Guillén! ¡Bailen más arriba! ¡Bailen más arriba! ¡Bailen más arriba! Y con estudios ¡Más récord! ¡Uno juvenitos enrique! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! Amén. 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 Ahí está, la diva de la guaelía, para ustedes chupibilcas, que otra querida. Y vamos, Jesús Zapata, Améns Gargoycani, Tíber Flores, Marlene Enriquez y la pequeña Mayra Ivana Flores. Améns Gargoycani, Tíber Flores. Améns Gargoycani, Tíber Flores. Caleza de reyes puyau, santa naviesa puyau, tu suya tan ruso. A pasaba chayay, vino a pasaba chayay, nada no te importa, tú eres soltería, yo soy soltería. Nada no te importa, tú eres soltería, yo soy 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 soltería. ¡Qué estilo! ¡Es la viva de la guardia! ¡Miren cómo baila! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Puro sentimiento de chimpinita! ¡Baila, baila! ¡Toca, toca! ¡Baza, baza! ¡Allá están los embajadores de la guardia! ¡Baila, baila! ¡Es la fuerza chumbi vincana! ¡Baila, baila! ¡Puro sentimiento! ¡Siente la diferencia! ¡Baila, baila, baila! ¡Gracias! ¡Gracias, Soleno Producciones Internacional! ¡Gracias y calidad para ti! ¡Sí, señor! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gol!